El director departamental de la FELCC, Coronel Omar Segada, ha informado que los 57 aprendidos en el caso minería ilegal capturados el fin de semana ya fueron imputados por el juez designado, determinando detención preventiva y detención domiciliaria, quienes ahora esperan en dependencias de la FELCC para sus traslados. Al finalizar esta audiencia, el juez ha resuelto por la detención domiciliaria de 38 de los imputados y ha determinado la detención preventiva de 19 de ellos. Concluida la audiencia de medidas cautelares, estas 57 personas imputadas han sido nuevamente trasladadas a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y estamos en espera de que se hagan las notificaciones para dar inicio a la ejecución de lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional. Hemos habilitado nuestro auditorio para que estas personas estén en este ambiente y no estén hacinadas como lo podría ser en nuestras celdas policiales. Lo primero que vamos a esperar es la notificación con referencia a lo resuelto por el señor juez. Inmediatamente después se harán las coordinaciones para determinar la forma y el día del traslado para que se dé cumplimiento a lo dispuesto por el juez.